Saludos desde Galicia. Estamos en Vurela, en las fantásticas instalaciones de Construdeco, Neira y Ortegalli. Estamos al lado de uno de nuestros patrocinadores, como es La Sal Cocinas. Estamos junto a Rafa, uno de sus máximos responsables comerciales. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros, aquí en Vurela. Unas instalaciones que son muy importantes, esta empresa para vosotros, porque la unión de La Sal Cocinas, una empresa que podríamos decir nueva, creciente, que quiere con mucha ilusión comerse el mundo ahora, está muy vinculada a este almacén. Bueno, sí, en primer lugar agradecer a tu reforma la posibilidad que nos da de presentarnos en sociedad y de ser partícipes de un evento de este tipo que para nosotros es una fórmula nueva. Bueno, en cuanto a lo que me dices, La Sal lleva muchos años, o el equipo La Sal, vinculado al sector. Los 48 primeros años en el sector de la fabricación, es decir, nosotros éramos fabricantes, y estos dos últimos años sí que hemos decidido, de la marca del primer fabricante europeo, Novilia, iniciar nuestra aventura comercial como estructura comercial, intentando consolidarnos primero nuestro entorno más cercano, que es Galicia y Portugal, y a partir de ahí extendernos al resto de la península ibérica. No cabe duda de que, sobre todo porque ha sido el primero y sobre todo por la magnitud y la potencialidad de la empresa, Construedeco para nosotros es nuestro buque insignia. La verdad que para nosotros es un orgullo el haber, digamos, apuntado y conseguido el objetivo hacia un entorno empresarial y hacia una estructura empresarial como es la de Construedeco, que prestigia, aún si cabe más, la marca que representamos. Una marca, la vuestra, que está en permanente crecimiento. Me comentabas que para este 2017, vamos a poner un margen, me decías, de 4 o 5 años, tenés un objetivo ambicioso que es llegar a 50 puntos de venta en España. Sí, a ver, el crecimiento, en el primer año el objetivo que nos habíamos propuesto y que teníamos previsto era tener 10 distribuidores. En principio no contemplábamos la opción portuguesa, pero ya hemos abierto un punto de venta en Portugal, es decir, en la actualidad tenemos 9 distribuidores en Galicia, dos en Castilla y León y dos en Portugal. Como tú bien dices, y habíamos comentado con anterioridad, el objetivo a 5 años es más o menos la consecución de la apertura de 50 distribuidores en todo el territorio de la península ibérica. Creo que no es un objetivo ambicioso, aunque pueda en principio parecerlo, porque creo que sí que es verdad que el país se ha notado una recuperación económica, que si bien es cierto va de este a este, como vienen las crisis, es decir, aquí a Galicia fue la última zona de España donde la crisis tocó fondo y el proceso de recuperación también tiene que ver con esa orientación de este a este. Y entendemos que sí, que podemos conseguir ese objetivo de 50 distribuidores. Nosotros desde aquí, desde tu reforma, invitamos a todo el mundo a que visiten vuestras redes sociales, en este caso la web, para conocer, si no lo conocen todavía, el producto que tenéis, que es fantástico. Y bueno, podríamos decir, desde Galicia vamos hacia adelante y a comernos el mundo, ¿no? A ver, a nadie se le escapa que el gallego ha conquistado siempre nuevos territorios, ¿no? Es decir, el gallego ha tenido que emigrar a la Europa más cercana, como podía ser Alemania, Francia, Suiza y pues a la América Latina, ¿no? Y bueno, pues lo nuestro es desde la humildad, desde el trabajo, desde la vocación de servicio, pues tratar de conseguir ese objetivo e ir consolidando una apuesta que, como tú lo has dicho, es una apuesta joven, fresca, pero con un know-how consolidado, pues en otras aventuras empresariales y muy ligado siempre al sector de la cocina, ¿no? Seguro que los prescriptores que hoy van a estar aquí con nosotros van a disfrutar mucho con vuestra ponencia. Quiero darte las gracias, Rafa. Ya sabéis, disfrutando aquí de los Meetings Ops, La Sal Cocinas, una apuesta muy firme en el mundo de la reforma a día de hoy.